A ver, esta película se rueda cuando empieza de la forma más clásica, Eras una vez, en un pueblo de la meseta castellana, ese pueblo es un pueblecito súper pequeño, ahí tenía más habitantes, claro, estamos hablando del 73, cuando se rodó el 70, tenía más habitantes, ahora debe tener censado, si no me equivoco, como 40 y tantos, es un pueblecito de Segovia, donde nacieron mis padres y donde yo he veraneado durante muchísimos años, con lo cual, imaginaros, yo era muy pequeña cuando se rodó la película, pero evidentemente lo viví en casa, ese estreno, cuando fueron al pueblo, y bueno, tengo una vinculación emocional importantísima, de hecho, muchas de las personas que están allí las he conocido, y uno de los que enciende el pitillo es mi abuelo, materno, o sea, que imaginaros la implicación emocional que tengo, pero creo que con Elías se rompió el molde, él era un productor que se implicaba desde el minuto uno, estaba 100% con todos los directores y directoras a los que apoyó, ahí está, o sea, su filmografía es espectacular, y yo creo que una de las, de lo que puede adolecer el cine español en la actualidad es precisamente de tener una figura de lo que es ese productor, como podía ser Elías Kerjeta o también un Emiliano Piedra, que esa implicación, que no les importaba hipotecar, poner todo su dinero cuando querían en una obra, ahora, bueno, es otro tipo de producción, no digo que mejor o peor, te adaptas a los tiempos, y bueno, pero creo que con Elías se rompió el molde, para bien o para mal, y para mal, la verdad. En las cabezas de familia, en los personajes que interpretan Fernando Fernández Gómez y Teresa Jimpera, se ve, ellos están tristes, son melancólicos, entre ellos no hablan, están como cada uno en su celdita, ahí las únicas que juegan, que un poco que tienen vida, son las niñas, ellos, yo creo que entre ellos no hablan, no hay diálogo y la voz de ellos es siempre en off, o sea, que no hay ningún, hombre, date cuenta que era la posguerra, yo por lo que he escuchado de mis pares y tal, creo que reflejaba bastante bien lo que era ese momento tan duro y tan triste y tan gris, la película, luego la magia que tiene, la infancia, como esa lectura que tiene, que en la infancia todo es posible, o sea, esas dos niñas, como descubren a través de la película, sobre todo Ana, el personaje que hace Ana, la muerte, como se le impresiona, como juegan con lo de la muerte, de diferente forma ellas dos, no sé, es que tiene una, es llena de silencios, tiene una, no sé, yo la veo y se me olvida todo. Yo creo que la profesión de periodista, junto con la de abogado, si no me equivoco, es la que más se ha representado en el cine, vamos, creo que andan por ahí, por ahí, ¿sabes? Claro, o sea, además una profesión que el cine la ha dibujado siempre como súper atractiva, ¿sabes? Muy llamativa, muy, como incluso necesaria, y eso nos lo hemos creído, porque nuestra generación se ha creído, se ha creído todo en el cine, así nos ha ido a algunos, claro. Gracias.